Qué pasó, chiquillos, mis niños? Hoy me dieron el día libre en el curro, chiquillos, pues me fui para Guadulsa a ver la vida marina y para mi sorpresa, pues me encontré una especie de invasora que está en todos nuestros mares, a veces no las comemos ni nos damos cuenta fue en 20 metros cuadrados allí, nadando para acá, para allá, para acá, para allá, suele flotar, suele estar enterrada, pero hoy había mucha enterrada, mucha enterrada tuve que bajar bastantes veces al fondo, a hacer fondo de pello, pero chiquillos, ahí se los dejo, vale, porque hice una buena captura de la especie esta invasora que tenemos en todos los mares y que no las estamos comiendo ni enterando, saludo ¡Cremita! Pues mira, aquí empezamos, ya con la bolsita que me encontré flotando, seguimos, luego parece ya que estaba para mí, vi las tres bolsas esas ahí puestas digo, pues nada, pues vamos a seguir, porque ya cuando iba buceando ya vi montones de restos, pero como iba mirando vida marina, pues digo, de paso para afuera las cosas pero digo, pues me van a servir estas, y así fue, le vacié todos los kilos de arena que tenía arriba, que fue del loco este zapato, me acojoné porque la posición que estaba, digo, va, como hay un pie ahí, me voy a acojonar todo, pero no, ahí está mi cara de tolete de felicidad y más bolsas, y otra bolsita por aquí, después hay otra por aquí también es que están todas enterradas, mira, eso también me lo iba encontrando, cositas pequeñitas también, pero que también no es de la naturaleza aquí, esta estaba un poquito más complicada de coger, tuve que tirar dos veces de ahí, porque estaba bien metida para adentro con arena y el nailo ese, después bajé otra vez a cogerlo hoy hice al NEA máximo, un saludo a mi familia de buceo norte, que gracias a ellos, pues sigo aguantando todo eso por ahí para abajo otra más, es que las tenía que sacudir todas, me pegué un ratazo, por eso me pegué un montón, sacando las bolsas, tío, porque mira, es que más de una vez me veía ahí en el fondo, que yo decía, es que no salgo para arriba, del peso que llevaba allá, de las cosas que llevaba, viste no, pero es que en verdad había flea, flea, a mí me sorprendió yo sé que esa playa suele traer mucho, las corrientes suelen traer muchas bolsas muchos restos, pero, uff no sé, la gente que va a tuve a bucear, a hacer los cursos buceo, a ver si lo llevan por agua dulce, que ellos suelen limpiar después, este pedazo de bolsa fue de loco, casi no salgo para arriba porque pensaba lo que daba gusto y estaba sacudiéndola como pudiera porque agüita, la bolsa que se ve mía, que es la que he ido llenando mira tú, si es pedazo de bolsa esa flipante, eh y otra más mira, esa estaba ya, es que hay muchas bolsas que tenían ya hasta corales, imagínate el tiempo que tenía que llevar esas bolsas ahí abajo, que tenían hasta corales así, como hierba el paquete de millo de toda la vida y aquí estas latas casi me dejó la vida casi me dejó la vida porque estaban para allá abajo para el quinto infierno pero, mereció la pena mereció la pena, la verdad ahí estoy, como blusita de buceo norte oh, sardinas del norte, chiquillos si quieren ahí hacer cursos de cualquier cosa relacionada con el mar ahí están lo único que le falta a ellos es sacarte eso para poder manejar barco mira, pues, marina mira, te muestro ese gorro mira tú y esto fue de aquí de agua dulce mira, mira, mira hasta una bota mira esto cuantas bolsas habrán aquí cuantas bolsas aquí hay latas y todo aquí y bolsas igual yo lo recojo todo esto ahora no da igual pero es para que lo vean, vale esto también una canillera aquí una canillera rara esta pero mira esto mira esto, chiquillos de locos de locos, mis niños de agua dulce y ahora todo esto adónde va, chiquillos va adentro